¿Qué tal amigos de la sociedad ecuestre? Muchísimas gracias por todo el apoyo en el arranque de esta temporada Hoy nos encontramos en Mazatán, Nayarit Un pueblo que también se encuentra en la Sierra Sur del municipio de Compostela Visitando a los amigos Hoy visitaremos a una ganadería de toros de reparo Que se ha distinguido por criar a sus ejemplares desde el momento que nacen Te estoy hablando nada más y nada menos que de Rancho Las Guásimas De los hermanos Macedo Yo soy su amigo Gilberto Guerrulloa Y esto es Sociedad Ecuestre de la Vida en el Rancho No te despegues porque aquí iniciamos ¡Gracias! 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 Bueno mi gente y de esta manera ya llegamos a Mazatán Estamos ya en el corazón del pueblo que es la plaza principal Llegamos a echarnos un refresquito porque ya hace calor Y mientras vamos a esperar ahí a nuestros amigos de Rancho Las Guásimas Nos manden la ubicación a ver dónde nos vamos a reunir para iniciar con este día Con este programa especial Próximamente estaremos visitando constantemente a Mazatán Porque tendremos coberturas especiales de sus fiestas patronales Que ya arrancan el día 25 de agosto Así es que estén al pendiente de este su programa Sociedad Ecuestre de la Vida en el Rancho Porque vamos a estar por ahí en unas exclusivas Que no se las quiero mencionar Es mejor esperar para que lo conozcan La vuelta del día de hoy es conocer principalmente a Rancho Las Guásimas Este proyecto tan chingón Así es que de esta manera iniciamos No se despellen porque a continuación arrancamos ¡Adiós! Música ¿Qué tal amigos? Y ahora si nos encontramos oficialmente en las instalaciones de Rancho Las Guásimas Aquí, donde empieza este sueño, donde están trabajando constantemente día a día para llegar al éxito como se los menciono Ya me encuentro con mi compa Luis Enrique Macedo, que es uno de los cuatro hermanos de los hermanos Macedo de Rancho Las Guásimas Viejo, muchísimas gracias por la invitación, por dejarnos formar parte de este día Y ahora si menciónenos, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es el propósito de esta visita? Pues el propósito de esta visita es de, ahorita vamos a sencillar, vamos a ir al potrero, donde están los toretes y becerros Para mostrarles al público lo que está saliendo ya de aquí del pie de cría Ok, mencionarles, mi gente, Rancho Las Guásimas o anteriormente los hermanos Macedo ya tenían una ganadería ¿Cierto o falso? ¿Cómo está ese? Sí, estaba la ganadería, estaban los puros toros, los toros grandes que vivían de jugada Pero se vendieron, se vendieron hace unos cuatro o cinco años Pero ya estamos iniciando de vuelta Inicia, inicia de vuelta Gente, este programa como lo menciono, vamos a mostrarles este inicio De cómo inician ellos a trabajar con nuevos productos Eligiendo vacas y eligiendo sementales y sacando productos Que ahora si en este programa a continuación se los vamos a mostrar Iniciamos de esta manera, vamos a ir a visitar a los animales que andan en los potreros Porque los manejan de esa manera Entonces, ellos están distinguiendo por criar a sus ejemplares De una manera que solamente a ellos les está gustando y les está funcionando No se despeguen porque aquí iniciamos con la visita a nuestros amigos de Rancho Las Guásimas En cuantos lugares viejón tiene toretas usted o tiene los deserros o los animales que vamos a ir a gober? Ay, en dos partes Acá arriba tenemos los puros becerros y toretes Y acá en otro potrero tenemos lo que es el ganado parido y los borros Mira, en dos partes Y acá 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 en dos partes Act Sau pas Family Y acá en dos partes Delhi April άν ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y pues íbamos a arrancar aquí de su canton aquí en Mazatán Refrescándolo un poquito y por ahora sí a unos acotrero para mostrarles todo Ahora sí es lo que arranca en las guachimas y últimamente les va a estar en presión ¡Una mulona ya no más! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de unos cuantos minutos rumbo al primer potrero donde les vamos a mostrar los toretes y los becerros ya destetados iniciamos de esta manera quisiéramos iniciar primero con las vacas pero estas las vamos a dejar más para delantito porque está en otra locación llevamos ya 20 minutos cabalgando rumbo al potrero porque queremos que mi compa Kiki nos muestre principalmente los ejemplares y nos diga cuál es el motivo por qué andan sueltos Preguntarle de todo para que también ustedes mi gente sepan la parte del modo como ellos van trabajando sus ejemplares como les decía para llegar al éxito y llegar a dar un buen espectáculo entonces pues así vamos aquí vamos ya en las mulonas de aquí de Rancho Las Guasimas y pues más adelante nos vemos mi raza y ahora sí llegamos al potrero donde mi compa Kiki tiene los toretes ejemplares que conforman esta ganadería apenas a temprana edad ahorita a continuación pues mi compa Kiki ya los anda llamando reunirlos en una parte y a ver que mi compa Kiki que nos va a compartir o que nos va a presentar a ver si tenemos la oportunidad de conocer ejemplares de algún toro en especial Andale! 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 Andale a los torazos Andale! 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 Andale ¡Alo! 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 Quiere decir que tú, previamente, antes, tiempo atrás, yo te hice, bueno, hicimos una visita, amigos, a Rancho de las Guasimas, hicimos una marca de becerros, todavía más chiquitos, casi el de destete, y tú de ese grupo de becerros, haces la selección, y aquí está la selección, o todavía estos pasan a otro nivel? Sí, ya de lo de destete, se hizo la selección, se calaron, ya esto ya es puro seleccionado, ya ahí conforme la marcha, pues algunos a lo mejor también no van a funcionar ya. Ok, entonces, estos ya están calados, aproximadamente los meses, cuántos meses tienen? Eh, hay de diferentes, por ejemplo, el de dos años, con esos huequitos de dos años, este torito ya tiene tres años, ese también es de tres años, Hay cinco, cinco de tres años, y están dos ya que van para cuatro años, y los otros son de dos años, y andan dos de un año. Hay, tienen una camada más chica que esta, de destete, o esta es la... No, ya es todo. Esta es la camada que permanece, y los que ahorita vamos a conocer, a continuación, de las vacas paridas. No hay más camadas, es todo lo que, lo que hubo de destete, lo que se caló, se fue, nomás quedaron dos de los de este año, este año pasado, y ahorita hay una camadita, lo que está nacido. De recién nacido, que a continuación, mi gente, se los vamos a mostrar. Ahorita, en este potrero, tienen solamente los toretes, como lo están viendo, algunos toros ya han jugado en algún jaripeo, por mencionar alguno, o en alguna plaza de aquí, de la región, o que digan a jugar. Sí han jugado, está jugado la aguililla, está jugado el cola de plata, y la momia. Y la momia. ¿Por qué toman la decisión de tenerlos aquí en el potrero, ustedes, ahorita? Ahorita, se sueltan y se apartan acá, porque, pues no queremos que anden con las vacas, junto con las vacas, porque, pues no, no desarrollan, no hacen kilos. La pregunta es, porque muchas ganaderías tienen sus ejemplares en Corraleta, todo el tiempo. Ustedes, a lo mejor, los tienen de diferente manera, pero les funciona, me imagino. Sí, nosotros, este, pues de hecho, para que ganan kilos y desarrollen más. Y desarrollen más. Y de hecho, ya estos animales, ya se van a encorraletar, ahora como en enero, febrero, ya se van a encorraletar todos. Ahí en, ahí al inicio del video, vimos, estuvimos viendo, están iniciando con los corrales, nuevamente con el proyecto, ya un poquito más acondicionado para Cabecero. Quiere decir que de aquí, pasan para allá. De aquí se van a las corraletas. A las corraletas, que aproximadamente, ¿cuántas corraletas tienen listas ya? Hay 12. 12 corraletas. Hay 12 corraletas. Pero, esperemos seguir, Lebran. Entrando el año. Ok. ¿Cuántos, cuántos tiempos tienen aquí los toros? ¿Y cuánto más van a durar? Te pregunto porque ya próximamente se vienen las fiestas patronales de diferentes pueblos, principalmente de Zapotán. Y nosotros siempre colaboramos con los amigos y Rancho de la Guasima nunca nos ha dejado abajo. Mi compa Kiki siempre ha estado, o sea, a la orden para el desorden. Y ha participado en los jaripeos extremos, ahí en Zapotán. Entonces, quiere decir que a lo mejor próximamente lo vamos a estar solicitando, que lo vamos a estar solicitando. ¿Cuánto tiempo dura más y hay que darles un, no sé, un descanso o un cuido para próximamente calarlo, más que sea, o jugarlo? Pues aquí tienen aproximadamente como un mes y medio. Un mes y medio y yo creo que de aquí unos 15 días más me los llevo a otro potrero. ¿A otro potrero? Para que se reponga aquí este potrero. Y sí, primeramente Dios, de aquí vamos a seleccionar para llevarles a Zapotán. Ok. Sí, becerros que nos gustan, que les vemos si en caso puedan jalar. ¿Quién te ofrece? ¿Quién te dice? ¿Algún comprador? Ahí mi compa La Rondacha, de los que compran becerros aquí, seguido nos están ofreciendo. Que ven pues que es un becerro, que es un becerro liviano, que tenga mucha... Principalmente un becerro, ¿qué es lo que le ves tú? ¿O qué es lo que le ven para decir, no, posiblemente sí funciona cuando los venden el ganadero de 200 kilos, 250, o de cuántos kilos más o menos? De 2, 250, más o menos. ¿Principalmente qué le ven? Pues lo que traiga, la ley que traiga. Temperamento. Es un becerro muy temperamental. Que traiga mucho movimiento, mucho brillo. Eso es lo principal que se les ve primero. Y ya de ahí pues a calarlo. Si jala... Ya en la primera, segunda calada se ve si te sirve o no. Un becerro tiene que aprender a calar, tiene que aprender a tumbar, me imagino yo. Hay que estar constantemente, por así, dándole la cátedra o la clase para que sepa lo que se pretende, como todo aprendizo, ¿no? Sí, de hecho, para eso es la máquina, el aparato. Se lo pones cuando los calas y de hecho, pues enseñarles a que estén tumbando. Tres, cuatro reparos y quitarle el aparato. Para que sepa que ya tumbó al jinete. Sí, hoy nomás mi gente, pues entonces, próximamente vamos a estar colaborando con nuestros amigos aquí de Rancho Las Guásimas en una cala. En este primer video era mostrarles principalmente el proyecto, presentarles ahora sí el logotipo, la imagen que identifica Rancho Las Guásimas, para que ustedes estén al pendiente y principalmente lo sigan en redes sociales. Aquí abajito les voy a dejar cómo se encuentran en Facebook, para que estén al día a día de Rancho Las Guásimas. Una ganadería que ellos buscan tener sus propios productos y seleccionándolos, pues así como se ven, los becerrones tan gordos, tan buenos. Y ya hemos visto que la verdad sí dan, pero próximamente vamos a estar ahí. Si nos invitan aquí nuestros amigazos, compartiéndole a ustedes una cala o próximamente también, a ver si nos invitan a un jaripeo para ahora sí mostrarles el inicio y el final, ahora sí, del proceso de los animales. Desde Jalisco yo vengo, dicen que soy toto-tlence, me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para, si les aviento el sombrero ya verán cómo repara. Ay, ay, ay. Ay, mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo, que me sigan la tambora, que me toquen el equilibrio, después el niño perdido y por último el turito, para que vean cómo me pico. Ay, ay, ay. Ahorita, ahora sí nos vamos a despegar para el otro potrero donde tienden las vacas, las vacas paridas con becerros de cuántos meses aproximados? De tres, tres, cuatro meses. Tres, cuatro, chiquitos de tiro. Son chicos de tiro. Que vienen siendo becerros hijos de los toros, como lo mencionabas, de toros que ya, ya, ya se quedaban aquí o de otros toros? Es un toro comprado, un toro que traían ranchos los huracanes, se llama el cazador, cazador de fortuna. Cazador de fortuna. Sí, anduvimos detrás del toro así, pues, por último lo conseguimos. ¿Lo tienen ustedes aquí? Lo tenemos nosotros. ¿Por qué lo buscaron o lo tienen a ustedes principalmente aquí? Pues, por las jugadas del toro, el toro fue muy bueno en su tiempo, andaba con los huracanes donde anduvo. Muy bueno el toro, unos reparos muy difíciles. Y inseminación, ¿trabajan también? ¿Han trabajado inseminación de otros toros, otras ganaderías que les hayan ofrecido? Estamos inseminando, estamos inseminando de un toro americano. Un toro que nos facilitara una ordeñada. ¿El dueño? Juan Briceño de San Juan de Abajo. Ok. El toro lo vendió él, se lo llevó el güero flores. El güero flores. Ahorita el toro se llama el guacamole. Ahí con el amigo Juan se llamaba el legendario. El legendario. Entonces, ¿ustedes ya inseminaron vacas de ese toro? Tenemos como unas 20 vacas inseminadas del toro. ¿Ya cargadas o apenas inseminadas? El otro día se inseminaron 9 y ya de hace unos 3-4 meses atrás, se inseminaron otras 12-13 vacas. Y al parecer, hay varias que sí pegaron. Chulada, ojalá que próximamente ahora sí pegue. Y si ustedes eligieron el toro para sementarlo, más que nada, pues ahora sí adquirir el semen para sacar unos buenos productos. No tenemos que tener ni duda de que va a salir un buen producto. Una pregunta que te va a poner entre la espalda y la pared, como dicen por ahí. Ganadería de toros de reparo, ¿qué más le gusta si te compras? Que a usted le diga, esta ganadería yo nomás los miro y los reconozco. Con el respeto de todos, amigos, no es porque tenga la decisión, pero a ver usted, díganos. ¿Ganaderías de aquí, de la región? En general, de todo México, hablemos de México. ¿Usted qué diga, ganadería esta? Pues una ganadería que nos gustaría, nos gusta mucho y nos gustaría de ahí poder adquirir algún toro semental o algunos o semen de confederico. Federico Figueroa. Un saludazo para toda la raza de confederico Figueroa. Yo, en lo personal, yo estoy muy, muy, ¿cómo se dice? Me llama mucho la atención el Güero Flores, la ganadería de él, por el espectáculo que yo soy muy folclórico. El espectáculo desde los toros, principalmente, a toda la proyección que tienen en su jaripeo. Vamos a tener la, por la dicha de que uno de los, ahora sí, estos organizadores de las fiestas de Zapotán lo invitaron y van a formar parte del marco de ahí, de los jaripeos. Y próximamente lo vamos a tener para que se vaya viejón, este, ahí a convivir. Próximamente les vamos a estar compartiendo más información y pues lo van a poder también ver a través de aquí, de Sociedad Ecuestre, La Vida en el Rancho. Entonces, de esta manera continuamos, hámonos al otro potrero porque hay mucho por mostrarles. Rancho Medinas. Nos dedicamos a la cría y venta de mulares, asnales y potros. Ofrecemos maquilas de nuestros burros de la raza mixteco, braco y mamut americano. Maquilas de nuestros caballos iberoamericanos y Costa Rica. Venta de semen congelado de nuestros sementales para envíos a toda la República Mexicana. Contamos con servicio médico veterinario para monitorear y garantizar la gestación de tu yegua. Venta de mulares, hijos de yeguas españolas e iberoamericanas. Venta de potrillos y potrancas iberoamericanos con genética de piropo del sol, fabuloso del sol, quetzal, guatuzo y padrino. Españoles con genética de quetzal, guiaco, remache y diablotín de trujillo. Venta de asnales con genética de centurión, cosaco de villaluz y pega brasileño. Nos ubicamos en Coastecomate, Nayarit. Contáctanos en nuestros teléfonos o en nuestras redes sociales. Instagram y Facebook como Rancho Medinas. Cría y venta de mulares, asnales y potros. ¿Quién es el que inicia con esto o quién es el que empieza? A lo mejor yo estoy metido y a lo mejor no iniciaste tú, pero ¿quién es el que inicia con el gusto de sacar puro de reparo de sus animales? Estamos en el gusto los dos. Soy mi carnal, el nene. Pero él se ha enfocado más en eso, de que corraleta, de que traer un toro bueno de semental. Y todo el ganado que estaba más bueno, ese se vendió. ¿Se vendió? Se vendió, nomás quedó el ganado de mi papá. ¿Del ganado de su papá están sacando ya los productos? No. ¿No? No, de los buenos mi papá no quiere los toros estos de reparo. Él, está el ganado de él, el ganado de él y el mío están aparte. Ok. Y el otro ganado, el pasacar de reparo está aparte. ¿Quiere decir que tiene dos lotes? No se revuelve. ¿De tu papá? Sí. ¿Ganado bueno? ¿Qué se utiliza con qué propósito? Puede ser un ganado comercial para cría. ¿Vender becerro? ¿Y ya ustedes aparte ya tienen? Está aparte el pie de cría para reparo. Que las vacas, me mencionabas en la previa, mi gente en la previa ya tuvimos una plática algo interesante. Las vacas, las madres de los becerros son vacas que ustedes compran, vacas méndigas se les podría decir, para sacar el brío con los toros que ya tienen aquí, para sacar pues el producto. Hablemos de las vacas pues principalmente. ¿Qué tipo de vacas son? Hay, sí hay vacas compradas, sí hay vacas compradas. Había una vaca que la trajo mi hermano, la chiva, la trajo de San Pedro. Esa vaca, ahorita ya está parida, es vaca. Es hija del Mazateco, la becerra, muy buena para reparar y ya está parida del cazador. Del cazador. Acá, de hecho acá nos dejó otro becerro, ando otro becerro ahí de esa vaca sanpedreña. De hecho se nos murió el año pasado. Y este, sí hay algunas vacas, unas vacas que le hemos comprado a Taño también, de mucha ley, muy méndigas pues. Entonces tus vacas, tus vientres son vacas méndigas. Méndigas y corrientes. Y corrientes principalmente. Sí. Ese es el toque principalmente que le dan a ustedes a la ganadería. Bueno, que ustedes les han buscado la manera de... Se les va buscando. De cómo les funciona y pues nomás mi gente, ahí está un secreto revelado de la ganadería, de que las madres de los becerros o de las becerras, o sus vientres principalmente, son vacas corrientes y méndigas. O sea, lo más corriente que se encuentren y ligero principalmente para que den un producto con buenos movimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Después de haber echado un taco, ya nos dejamos venir acá al otro potrero donde están las vacas paridas. Empezó la brisa, pero ahora sí no nos ha detenido. aquí andamos completando este día viendo lo que ahora si Rancho Las Guasimas nos está presentando como les mencionaba en este primer video es un video donde les estamos mostrando lo que ellos están tratando la ideología que ellos están manejando y en otro próximo video vamos a estarles compartiendo más así es que aquí andamos gracias ya por finalizar pues ahora si este día pero igual aprendiendo de mi compa Kiki de toda su familia y pues bueno conociendo los ejemplares de Rancho Las Guasimas bueno así vamos entrando ya al segundo potrero donde están las vacas las vacas paridas y las zorras me comenta Kiki para los que no saben lo que es zorra aquí nosotros así le decimos a las vacas que no están paridas o sea no tienen crías más bien o que parieron y se les murió la cría así las conocemos nosotros no sé en su lugar de origen como les digan pero a esas vacas así se les dice entonces aquí están esas vacas horras y paridas como les menciono y pues ahora si vamos a iniciar con el segundo lote que viene siendo becerros becerros de un mes hasta seis meses becerros aún terneritos que pues ahora si todavía andan con la vaca aquí se unió el huerazo ya este el huerazo también conformando a los niños chiquitos que les gusta el jaripeo ¿te gustan los jaripeos viejón? ¿sí? ¿cómo te llamas? a ver, vino jaciel jaciel ¿qué? mesa sandoval mesa sandoval ahí nomás pues aquí anda mi compa jaciel aguantando el agüita y ahorita les vamos a presentar ahora si estos ejemplares hoy nomás mi gente el chiflido el chiflido de mi compa Kiki es la ahora si el llamado oficial de su ganado también cada vaquero tiene su modo de llamar al ganado y fíjense está chiflando viejón y el ganado de donde anda ahí viene bajando chinga para abajo e igual los becerros les empezó a chiflar se reunieron ahí al sal a donde dan sal que la sal es muy importante darle en un lugar porque tú llamas chiflas o como lo quiéramos llamar y los animales se reúnen ahí donde ahora si Kiki llega les da la sal para que ya sepan como lo ven aquí es el saladero de ahora si este potrero aquí en estas llantas pues van a pues va a echarle la sal y las vacas ya vienen de chinga ya vienen viejones ya vienen las vacas los becerros para ahora si darles una checadilla por ahí para ahora si darles una checadilla por ahí mira ahí viene la jaiba la jaiba ¿se llama esa? sí la jaiba 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 Lo que Kiki nos comentó para sacar un buen producto es que las vacas que ellos tienen para hacer los vientres principalmente de las crías son vacas ladinas. Veamos estas dos vacas, ahora sí el brillo desde que bajan, las vacas nomás están viendo, pero no están con la confianza, entonces este es un punto muy importante para que las crías que ven tanto becerras o becerros traigan un temperamento, un brillo que ahora sí, caigan para un lado, caigan para el otro, se muevan por donde sea, entonces bueno, están briseando, algunas vacas ya andan todavía arriba, como sabemos el ganado se aclimatiza también a los tiempos y pues no quieren bajar algunas, ahora sí estamos ahorita en las aguas, no tenemos contemplado esto, pero vamos a tratar de mostrarle uno que otro ejemplar, chiquitos que también como lo menciono traen un brillo, ahorita llegó uno chiquito, pero fue y se retacó al breño y de allá no sale, entonces está nomás al que está pasando, ese es el punto importante aquí en Rancho Las Guasimas. Mi compa Jaciel me está sorprendiendo porque vaca que va llegando, vaca que me va diciendo el nombre, pues le vamos a preguntar al azar a ver si se acuerdan los nombres de las vacas, fíjate un morrito, ¿cuántos años tiene? Seis. Seis años y le gusta el ambiente del rancho también o no, o no te gusta andar a caballo? Sí. Ah, ya te pusimos por ahí una portada. Jaciel, ¿cómo llama esta vaca? ¿Ya viste las aves? No, ya se te olvidó. No, la jaiba. ¿La jaiba? ¿Seguro? Ahorita la vamos a preguntar a tu papá. Vamos a buscar otra. Esa es la Daniela. ¿Esta? Daniela. ¿Por qué Daniela? Pues, nomás la Daniela. ¿Daniela, sí? A ver, ¿y aquella aprieta, esa? ¿Esa es la que no tiene cuerda? Esa ahí, la cuatezona. Pues, la chelindrina. ¿Tú qué opinas? ¿Por qué está muy gorda? Porque no puedo hacer el baño porque comió mucho zacate. Porque comió mucho zacate. Sí, hoy nomás. Yo pensé que iba a parir un becerro, pero no, dice que comió mucho zacate en mi compa Jaciel. Ahí está, nomás el bacal en mi compa Jaciel. Y él también. ¿Cómo se llama otra vaca? ¿Esa barcina cómo se llama? No sé. ¿Barcina o no? ¿Qué opinas? No, no sé. Ya está. Esa no sé cómo se llama. Ahí está, pues aquí está mi compa, mi compa Jaciel. Mándale un saludo. ¿A quién le quiere mandarle un saludo? ¿Eh? ¿A tu tío cómo se llama? Pues, Isaac. Isaac, ¿cómo le dicen? ¿Eh? ¿Cómo le dicen? No sé. ¿No saben? Le dicen su tío Menchaca. Un saludo a mi compa Menchaca, a Tarmero Mazatán, Nayarit, mi gente. Pues, ahora sí, amigos de los amigos de aquí, del Merito Mazatán. Y, pues, este sobrino del Mentado Menchaca, mi compa Isa. Ánimo, ahí estamos a la orden viejones. Y, pues, aquí andamos sufriéndole el agua. ¿Tiene frío? No. ¿No? No, pues. Vamos a seguir recorriendo los animales. Principalmente ya haciéndolo más breve, más rápido. Pero viendo que los animales están bien aprovechando la vuelta. Entonces, aquí andamos. Mi compa Kiki ya anda arriba bajando otras. Como les decía, no quieren bajar las cadronas porque ya está llegando la brisita y buscan estar enchaponadas. Ahora sí, solamente las vacas saben por qué se refugian del agua. Entonces, pues, ahora sí continuamos. Ahora sí es como llegamos aquí. Como les mencionaba, tanto a las vacas ya bajaron. Lo que me comenta mi compa Kiki, ahorita al llegar, vimos un becerrito que llegó y se escondió. Allá anda el cabrón correteando por las orillas. Me comenta qué, compa Kiki. Este tiene como unos 15 días de nacido. Es hijo de la vaca de la jaiba. Esa vaca la compramos a Taño. Esa Bermeja y Obuda. Tiene como unos 15 días de nacido. Es hijo del Mazateco. Y, pues, se le ve que va a traer mucha ley porque anda, llega uno y nomás anda por las pujas orillas. Lo que me comentaba del becerro es que se busca eso, que el becerro no se ha dejado, que llegue y... Que tenga mucha ley. Que tenga mucha ley y brío principalmente. Y, pues, bueno, ahí está la becerrada. Aproximadamente, ¿cuántas vacas tienen aquí paridas? Aquí hay 30 vacas paridas, faltan más. ¿Faltan más? Falta más y falta el semental. ¿El semental aquí ando también con ellos? Chula. Vamos a ir allá por otro lado. Ah, ya está. Ahí está, mi gente, de las vacas, vientres de ganadería, Rancho Las Guasimas, de aquí del Merito Mazatán, Nayarit. Entonces, vamos a continuar. Como les mencionaba, ya casi finalizando, se nos dejó venir el agua. Y, pues, bueno, tratando de compartirles a todos ustedes el buen gusto del jaripeo. 80 hectáreas son las que me menciona el viejón, que son aquí, que son aproximadamente 30 vacas paridas, más las zorras. Y, pues, andan en estas 80 hectáreas, ahora sí, pues, son varias vacas y está grande el potrero. Así es que, pues, les estamos dando un rondín. Es difícil ahorita que las vacas bajen por la lluviecita que está. Este, pero bueno, aquí les estamos tratando. Ahorita vimos una vaca, señores, les platico, que trae un cencerro. A lo mejor al inicio, por ahí la vieron. Pero una vaca que trae un cencerro, que en cuanto vio movimiento de ganado, la pinche vaca, agarró por la falda, la falda, la falda. Y me comenta mi compa Kiki, que esa vaca, el año pasado no la pudieron sacar de este potrero, junto con otras cuatro. Y que esa vaca le quieren sacar crías por el brillo que trae, la desconfianza principalmente, pues, así por el temperamento. Ahí vienen las otras vacas bajando y, pues, ahora sí dándoles otra rechecada ya para, pues, ahora sí regresarnos porque hay más actividades que mi compa Kiki tiene que hacer. Y, pues, igual nosotros hay que agarrar viada de vuelta para atrás para el rato. Y, pues, igual nosotros hay que agarrar viada de vuelta para atrás 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 para atrás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En este lote de vacas son de cazador, el toro que anteriormente mi compa Kiki nos mencionaba que compraron este toro porque les gustaba como semental. Y, pues, ahora sí, aquí anda el toro. Ahí nomás lo ven, goliendo a las vacas a ver si de alguna de las zorras andan alborotadas o si las que están paridas también se alborotan. Cazador de fortunas, un toro elegido para formar parte de Rancho Las Guasimas, siendo semental. Y ahora sí, todos estos becerros y becerros que les estamos mostrando son hijos de este toro, esperando en un futuro, pues, poder formar parte de las corraletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por habernos recibido aquí en su día principalmente de actividades y mostrarnos este proyecto que próximamente vamos a estar constantemente visitándolos! Pues, algo que les quiera mandar decir por ahí a sus carnales, un saludazo a su familia, ¿ves? Ahora sí es el momento, como dicen por ahí. No, no, pues, un saludo, un saludo a mis carnales hasta Goleta, California, que aquí andamos echándole ganas. Un saludo también a toda la gente ganadera y gente caripellera que nos siguen, que esperen los demás. No, no, pues, la verdad, hoy me voy yo con las, ahora sí, impresionado de, por así decir, la manera como lo hacen, hay que respetar y yo respeto. Y el transmitirles a ustedes este proyecto es una oportunidad muy chingona porque, la verdad, se le ve el futuro y ustedes están, ahora sí, con las oportunidades de que va a salir todo bien y esperemos que salga todo bien. Y ya está demostrado, ya hay, ya hay algunos toretes que ya están trabajando en jaripeos. Ahorita están trabajando jaripeos, ¿completan la percha o no? ¿O cómo ahorita podrían llegar a trabajar en caso de invitación? No, ahorita, este, ahorita no hemos estado jugando muy constantemente. Jugamos cuatro, tres, cuatro, cinco torítulos más. No, este, no se completa bien, ¿verdad? Pero, pues, ahí vamos poco a poco. Otra poco, les voy a decir, gracias y salidita. Así es. Ahí ustedes terminen la frase, no, pues muchísimas gracias, compa Kiki, un saludazo para el viejo de Ana Carlos Maceo y para toda su familia. Aquí estamos a la orden para el desorden y así es como nos despedimos de mi compa Kiki de este gran programa desde Mazatá, Nayarit, para ser más exactos, como lo dije al inicio, desde Rancho Las Guásimas de los hermanos Maceo. Muchísimas gracias mi gente de Sociedad Ecuestra y gente jaripellera Ahora sí, ya era momento de presentarles algo relacionado con el jaripeo Próximamente estaremos viviendo tradiciones y estaremos viviendo el ambiente Juntaremos caballos y toros de reparo Y una buena música para hacer lo que viene siendo la mera fiesta aquí en el rancho Me despido de un programa más, gracias nuevamente por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy Yo soy su amigo Gilberto Guerro Lleva y aquí finalizamos con un programa más De Sociedad Ecuestra y la Vida en el Rancho Nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!